Todo el partido por dos marcas, primero Valverde y después Ugarte, que es Moisés. Si Bielsa pensaba que todo nuestro fútbol se recargaba en Moisés Caicedo, figura máxima por supuesto, nadie lo puede negar, allí le erró. En primer lugar, de entrada, Sánchez fue vivo, puso un jugador que no estaba en estudio de nadie, ni de Bielsa. Lo otro, segundo término, ¿dónde ganó? Ganó la partida con Pervis. Porque Bielsa le tiene tanto respeto a Pervis que le pone dos jugadores marcas. Canoio, que es un jugador de ida y vuelta que está hace 90 minutos, ida y vuelta por el interior y por fuera. Doblaje en marca, Nández y Pervis. En el primer episodio, ellos nos hacen un gol en el ataque más peligroso que tuvieron. Nosotros habíamos tenido dos, con Egner y con Ángelo, que la sacó Rochette. Pero en el ataque más peligroso, mala salida nuestra de Pacho, termina en gol. Termina en gol, Araujo, Canovio, bien. Partida ganada ahí por parte de Bielsa. Pero la astucia del cuadro ecuatoriano, y tiene mucho que ver este jugador por el temple, el temple, la mística. Nosotros empatamos el partido antes de irnos al segundo episodio, por una razón. Si Ecuador se iba con uno abajo, terminado el primer episodio, en el segundo tiempo teníamos que salir y ellos nos mataban de contraataque. Ya 2-0 es difícil. Pero el 1-1 nos acomodaba el partido. Todo era desde cero nuevamente. Y nadie es perdedor cuando comienza desde cero. Y comenzamos bien el partido. Otra instrucción táctica por parte de Sánchez. Siga Pervis. Julio, atáquelo a Canovio. Y Pervis, atáquelo a Nande. Y se le dio penal. Que la tiró al más allá. Nande falta contra Pervis. Seguía ganando la partida táctica porque ese jugador más táctico del partido fue Pervis. Por allí nosotros pudimos haber abierto el 2-1. Y no pasaba nada. El partido tenía otro respiro, otro aire. La falla de Inner Valencia, la tiró al más allá. Mala suerte. Seguía el partido. Seguía el partido. El gol no es exclusividad del número 9. El gol es colectivo en la selección ecuatoriana. Bueno, lo está demostrando. Moisés cambió de eje, se fue hacia el costado. Y trató de combinar con Kendrick Páez. Kendrick Páez abandonó a la derecha, se fue a la izquierda. Y Kendrick Páez en una jugada de rastrón con genialidad, con el ímpetu necesario en torno a la pelota. Y nuevamente Torres le ganó por dos veces a Viñas, el que siempre le ganó a Écner Valencia. Y con eso es suficiente. Después, penal. Vayan a llorar otro lado, papá. Nosotros somos ecuatorianos. Toda la vida que ganamos nos miran bajo la lupa. Nos ponen como hormigas. No somos ratón de laboratorio. Eso no fue penal y se terminó. Fue Galíndez, que puñetea bien contra la pelota. Y la pelota le revaló en el brazo. De ahí se metió. Facundo, ya es otra cosa. Se metió, tenía que caer. Pues tenía que caer en horizontal, ley de la gravedad. A llorar a la iglesia, al cordón de la vereda a llorar. Nos deja un técnico que no conoce Latinoamérica. Porque él no sabe cómo se juega en Bolivia, próximo encuentro nuestro. No sabe cómo se juega en Barranquilla. No sabe cómo se va a jugar en Montevideo, ni en Brasil. Porque no conoce Sudamérica. Está conociendo, pero es un buen despegue. Es un buen despegue. Y mientras gane, siempre tendrá la razón.